Dividir. Empezamos viendo a este número y vemos que es menor que el de adentro. En esos casos siempre tenemos que agregar acá un número y siempre el cero. Entonces como hemos completado desde el comienzo vamos colocando por acá cero punto. Ahora sí ya no es menor que 100, así que a ver, 100 por cuánto me da cercano a 940 sin pasarnos. 9 es el máximo número que se puede poner acá. 100 por 9, 900, listo. Ahora la resta es 40. Como ya se restó tiene que bajar un número, pero como no hay número que baje se completa con cero. Solo que a pesar de completar con cero ya no se pone otro punto porque ya había punto ahí. Así que seguimos. A ver, ahora para 400 sería 100 por 4, que sale exacto 400. Restamos y queda cero. Como ya se restó y quedó cero, ahí termina. También porque ya no hay número que baje, así que la respuesta, o sea el cociente, viene a ser 0.94. Gracias.